Desde su fundación y hasta hoy día, la Universidad de Guanajuato es una gran institución que ha crecido y crecido gracias al esfuerzo de sus estudiantes, de sus autoridades educativas y de sus autoridades civiles. Los diferentes gobiernos del Estado de Guanajuato, emanados del Partido Revolucional Institucional y los emanados del Partido Acción Nacional, respetando siempre la autonomía universitaria, han sabido apoyar a nuestra máxima casa de estudios y hacer de esta un lugar en el que sus diferentes ramas del saber la colocan como una de las mejores universidades del país. La Colmena Universitaria, nuestra colmena, es un orgullo para Guanajuato y para México.